Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo un gameplay de la nueva skin de Piccolo y de la nueva skin de Gohan Básicamente, las dos nuevas skins de la grabación de Dragon Ball por Fortnite Pero ojo, antes que nada, antes de seguir hablando sobre este tema, si eres nuevo por aquí por mi canal Te recuerdo que te puedes suscribir, porque de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal Bueno, vamos ardiendo objetos, vamos a ver cuánto valen los packs y las skins aparte, ¿vale? Porque tienen un precio bastante diferente, pero también traen bastantes consejitas, ¿vale? Bueno, también deciros antes que nada, que antes de comprarla, asegurados de tener puesto por aquí el código sin sangre Ya que de esta forma estaréis ayudando muchísimo el canal Así que chicos, código sin sangre para comprar las nuevas skins de Dragon Ball Bueno, aquí tenemos los packs, ambos cuestan 2200 pavos Y traen todo esto en el lote, la verdad que salen bastante rentables por todo lo que trae Y luego es que aquí la skin solamente vale 1800 Que o sea que... y por 400 más te dan todo el resto de cosas, pues está bastante bien, ¿no? El pico, casula, etcétera, etcétera, etcétera A ver, hay una cosa que no me gusta nada en la colaboración Es que Gohan no tiene estilo básicamente de místico Ni Gohan bestia, no entiendo nada Pero bueno, está bastante bien en general Que es lo que importa yo creo Y ya está, tiene ese estilo Que este supuestamente es el Gohan místico, ¿vale? Así que yo ya no sé yo si... No sé qué pensar, gente ¿Qué pensáis vosotros, chicos? Bueno, vamos a comprar todo y vamos a hacer el gameplay Que es lo que me importa Ahí está, la skin de Gohan Y nos la vamos a equipar, ¿vale? Equiparnos todo Y bueno, vamos con el pequeño gameplay Primero con la capa y luego sin la capa Bueno, chicos, aquí tenéis básicamente el personaje Como se ve con la alta, etcétera, etcétera Que la verdad está bastante guay La alta tampoco es que moleste gran cosa ni nada Y bueno, pues la verdad está bastante bien Bueno, un pequeño gameplay por aquí por tierra De cómo se ve todo Y bueno, como podéis ver, no está nada mal No tapa menos la cámara Que eso lo han cambiado hace poquito, la verdad Y me parece algo que es genial Lo único que me molesta Es que falta la transformación de Gohan, bestia O sea, no sé si es mi transformación favorita Pero es que es algo que falta de colaboración, la verdad Pero bueno, aquí tenéis el pequeño gameplay con Gohan Y vamos con... Vamos Bueno, por aquí podéis ver un poquito a Gohan Básicamente, rizando Sin la capa Y se me ha olvidado enseñaros cómo se transformaba en Super Saiyan ¿Vale? Que bueno, ahora lo veremos Aunque tampoco tiene mucho misterio con la capa y sin la capa Pero bueno, ahora lo veremos Obviamente me gusta más la skin sin... Lo que viene siendo la capa y tal, ¿vale? Lo podéis ir viendo Y bueno, otra formación Sería por este, ¿vale? Ahí estaría Y si es solamente un gesto que lo puede usar él, ¿vale? No lo puede usar nadie más Obviamente Porque al fin y al cabo es otra formación, ¿no? Pero aquí está Gohan Místico La verdad es que no cambia nada del original Y bueno, pues nada, chicos Este sería con Gohan Vamos a probar a Piccolo, ¿no? Bueno, Piccolo sí que tiene dos estilos, ¿vale? Aquí como podéis ver Por lo menos está bastante guay Bueno, obviamente ambos tienen dos estilos Pero bueno, se diferencia bastante más Así que vamos a comprar el lote Usando siempre el código sin sangre Y bueno, vamos a probar la skin A ver qué tal todo, chicos Un pequeño gameplay de ella Una cosa importante Piccolo te viene con esto de mochila, ¿vale? Esta sería la mochila de Piccolo Si queréis poner la capa Tenéis que usar básicamente Pues la capa de Gohan, ¿ok? Al fin y al cabo es la misma de Piccolo Pero que lo sepáis que está así, ¿ok? Bueno, por aquí vemos la skin de Piccolo Básicamente aterrizando en el mapa Que como podéis ver Está bastante guay Usando solar delta Que solar delta sí que es enorme, ¿vale? Tapa bastante la pantalla Pero bueno No está nada mal, ¿no? La mochila me gusta mucho La mochila de Piccolo me gusta mucho Es una mochila que seguramente use bastante Tanto con la skin de Piccolo Como con otra Y bueno, por aquí tenéis el pico El pico también me gusta mucho Se ve bastante guay Mucho más que el hacha de Gohan Y bueno La verdad que la skin de Piccolo y Gohan Me gusta bastante Simplemente que noto que Le falta cosas Le falta contenido A la colaboración La verdad Pero bueno Uy, parece que la skin de Piccolo Sí que te va bastante más la pantalla Vamos a ver si conseguimos otra arma A lo mejor puede ser por la arma Perfectamente Bueno Y obviamente Es por la arma, ¿vale? Como podéis ver Se nota la diferencia Y nada La verdad que la skin me gusta bastante Está muy bien Piccolo Y bueno Con su transformación Chicos Con los branch Se vuelve más tocho Aunque aquí ahora Como es de noche Supongo que no se nota mucho el color Pero sí que se pone Un poquito la naja Y por cierto Están cayendo en el juego Pues las cápsulas Que se ve que están Tanto lo de Deku Como lo de Dragon Ball juntos Así que la colaboración Pinta bastante bien, gente Bueno Y aquí podéis ver un poquito A Piccolo Con su capa La verdad que Me gusta más Obviamente sin ella Pero Básicamente dije La versión de Piccolo De siempre, ¿vale? Y bueno Aquí lo tenéis, gente Con los arquitos y tal Y no hay mucho más Que enseñar, la verdad Una transformación También la tenemos por aquí Ojo Con la transformación Se le quita de la capa Gente Y si mientras quito La transformación Regresa la capa Ojo No está nada mal ¿No, gente? Así sí que me gusta En plan Muy guay eso, eh La verdad Muy guay Y bueno Pues chicos Esto sería todo el gameplay ¿Qué os ha parecido? ¿Os está gustando? ¿No os está gustando? Decídmelo en los comentarios Y si os ha gustado el vídeo Pues dejaros un like Sobre todo también Usad el código Sensacre En apoyo a un creador Para comprar las skins Y nada más, gente Hasta el siguiente vídeo Adiós